Una de las reflexiones profundas que tenemos que hacer el movimiento de izquierda hoy que acompañamos desde Morena, de diferentes trincheras al presidente López Obrador en esta transformación, es cuáles son las tareas que vienen y qué enseñanzas obtuvimos de este proceso de gobernar estos cinco años, que ya serán seis el próximo y que van a dar pie a una nueva presidencia. Yo creo que hay graves errores y que el tema del mundo Jacobo no es fortuito y que sería iluso y equivocado ver esto solo como un nivel brutal de impunidad de Lorenzo Córdoba, el Monaguillo, todos los secuaces que tienen ahí de representantes en el INE, incluidos los que eligió Morena en la Cámara de Diputados hace unos años. Porque si nosotros cerramos los ojos y solamente vemos este presente inmediato, ay, qué feo y qué mal que el mundo Jacobo haya quedado y que el Monaguillo y el Lorenzo traidor lo hayan puesto y que el INE sea un árbitro vendido y todo esto, estamos dejando de ver algo muy importante, que es quien permitió que los enanos del circo crecieran al tamaño hoy de que el presidente de ese instituto esté hablando con Almagro para ver si nos dan un golpe de estado. ¿Qué pasó? ¿Por qué eso siguió ocurriendo? Es como si estás en el contexto de una revolución y tu parque, todo el que tienes, tú para luchar y defenderte vas y se lo das a los que te están disparando, ¿no? Y luego te quejas porque te mataron a todos tus soldados. Pues sí te los mataron. Pero tú también, en lugar de luchar con estrategia y con políticas públicas contra tus enemigos que quieren regresar al poder, ¿no? No hiciste todo lo que tenías que hacer. Ahora, hay que ser generosos. El presidente solo no podía con una tarea tan monumental. El presidente solo cumplió con todo lo que se había planteado hacia esta presidencia. Hizo cambios y está haciendo cambios profundísimos y muy transformadores e importantes para la sociedad mexicana. Y no podía, además de eso, ¿no? Todas las miles de cosas que tenían que hacerse para cambiar a este país. Pero para eso tuvo un poder legislativo, para eso lo tiene. Y en lugar de utilizarlo para esto, empodera a otro enano de circo en el Senado. Y no lo saca. Como no sacó en su momento, no desapareció estos ocho órganos autónomos que hoy, pues son la finca económica, el espacio de vida, el lugar en donde se están agarrando oxígeno, toda la oposición. Porque la oposición agarra oxígeno desde todos los órganos, oxígeno y grande, desde todos esos órganos electorales, desde el Poder Judicial. No nada más es, ay, qué malo que sigan existiendo así. No. Es cómo le están sirviendo los órganos electorales. Y el brutal presupuesto que se llevan, más de 100 mil millones de pesos entre todos. Con eso les alcanza sin problema para hacer el fraude que quieran, ¿verdad? Porque ese dinero, aunque está etiquetado y efectivamente el presupuesto, etcétera, pues ellos, como son órganos autónomos, pueden decidir en qué se lo gastan como quieran, ¿sabes? Nada más van a la Suprema Corte y dicen, yo me quiero gastar este dinero aquí. Se amparan, ¿no? Ponen ahí estas judiciales y entonces ellos pueden hacer lo que quieran con el dinero. Dejarlo en los fideicomisos, a fortuna que los aparecimos, pero si no, dejarlo en los fideicomisos, utilizarlo en campañas de comunicación, hacer lo que quieran. Porque no hay ley que los detenga, ¿no? Y si hay alguna, ellos nada más van al Poder Judicial, que son sus otros cómplices, se amparan y usan el dinero en lo que quieran. Entonces, haber dejado los órganos autónomos con esa independencia, en donde la mafia que quiere regresar al Poder se está articulando, económica y en términos de poder, como lo está demostrando Lorenzo Córdoba, es también una responsabilidad de la falta de una estrategia de políticas públicas de diseño. ¿Qué país quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Y qué tienes que hacer para que ese país que quieres funcione? Repito, no es responsabilidad exclusiva de nuestro querido presidente porque él ha tenido tanto que hacer y había tantas cosas que transformar que qué difícil, ¿no? De pronto también meterte en asuntos tan complicados. Pero para mí, el tema del INE, como lo he dicho múltiples veces, es también en buena medida responsabilidad de Morena. El tema delito Moreno es en buena medida responsabilidad de que Morena no quiere, no quiso o no sé por qué proceder con más firmeza en contra de este perverso político que con sus videos, audios, nos demostró la clase de calaña que tiene en la cabeza y la clase de persona que es y de cómo puede operar en contra de los ciudadanos y del gobierno y de quien sea necesario.